¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 26, temporada 1 de Erkai. Comencemos. Este capítulo comienza con Reyyan. Ella está en el baño de la estación de gasolina. Ella toma el bolso que le dio Miran y rápidamente se cambia de ropa y sale. Miran la estaba esperando fuera del baño. Él la toma en la mano y la lleva hacia el auto. Miran deja dentro del auto a Reyyan y le dice que ya regresa. Miran se va a apagar la gasolina y Reyyan dice, no te esperaré. Ella intenta abrir las puertas del auto para escapar, pero todo está cerrado. Reyyan empieza a presionar muchos botones y logra abrir la puerta. Ella baja rápidamente del auto y se pregunta a dónde podrá ir. No sabe dónde está. Un camión llega a la estación de gasolina. Reyyan corre hacia el camión y entra en la parte de atrás de este sin ser vista. El camión se va de la estación y justo en ese momento Miran ve la puerta abierta de su auto. Él empieza a preguntar si alguien vio a la joven que venía con él, pero los hombres que trabajan allí le dicen que no la vieron. Miran pregunta si aparte de su auto vino otro auto a esta estación de gasolina. Un trabajador le dice que sí. Acabó de irse un camión. El joven le da las indicaciones de hacia dónde se fue el camión y Miran sube a su auto y va atrás del camión. La escena cambia a Reyyan. Ella sigue escondida en la parte de atrás del camión. El conductor se da cuenta, detiene el auto y sube a la parte de atrás. Él ve a Reyyan y le pregunta qué está haciendo allí. Reyyan asustada le dice que no hizo nada malo. El hombre le pregunta, si no hiciste nada, ¿por qué estás escondida? Reyyan se pone muy nerviosa y dice, me iré de inmediato de aquí. Ella intenta salir, pero el señor logra agarrarla. Él está dispuesto a abusar de ella sexualmente y justo en ese momento aparece Miran en su auto. Él baja y escucha el grito de Reyyan pidiendo ayuda. Miran corre hacia ellos, salta hacia el hombre y lo golpea muy fuerte. Él cae al piso. Miran le grita, recuerda este golpe antes de pensar en tocar a la esposa o hija de alguien más. Reyyan llora desconsoladamente. Corre hacia Miran y lo abraza. Miran le dice que se calme, todo está bien. Ambos van hacia el auto de Miran y él le pregunta, ¿en qué estabas pensando, Reyyan? Reyyan solo llora y Miran le dice, si no hubiera llegado a tiempo, no sé lo que ese hombre te hubiera hecho. Reyyan le dice que, por favor, ya no la regañe. Llegaste a tiempo y pudiste salvarme. Miran la abraza y le dice, si vuelves a escapar, no tendré cómo protegerte y podría pasarte algo muy malo. Y si te pasa algo muy malo, yo me muero. Reyyan solo lo abraza y Miran le dice, escúchame bien, nadie, incluyéndome, te hará daño, ¿me entendiste? Reyyan le dice que sí. Ellos suben al auto y siguen su camino. La escena cambia a Hazar, él está en medio de la plaza de Miryad y lamentablemente no pudo encontrar a Reyyan. Hazar golpea su auto y dice, no, no se la pudo haber tragado la tierra. En ese momento llegan Nasu y Zijan. Nasu le dice a Hazar que no pierda el control, la encontrarán, no se preocupe. Zijan dice, no podemos estar por todo el pueblo corriendo como gallinas buscando a esa chica. Es obvio que no la encontraremos, están muy bien escondidos. Además, tengo que ir a casa a ver cómo está mi hijo Hazat. Hazar mira furioso a Zijan y le dice, ¿Acaso no te das cuenta que nuestro peor enemigo secuestró a mi hija? ¿No eres padre? Hazar lo toma del cuello y le dice que tenga más cuidado con lo que dice. Oh, descargaré toda mi ira contra ti. Nasu los separa y les dice que no peleen. Por más que trato de juntarlos, más se pelean. Hazar les dice a Nasu y a Zijan que se vayan a la mansión. Él buscará solo a Reyyan hasta debajo de las piedras. En ese momento el teléfono de Hazar empieza a sonar. Él contesta y es a Hazat. Hazar le pregunta si encontró a Reyyan. Hazat le dice que no, pero no es necesario seguir buscando. Ellos no la entregarán. Hazar le cuenta a Hazar que él secuestró a Gonul y no la entregará hasta que entreguen a Reyyan. Hazar le grita, ¿Cómo pudo ser tal grande locura? ¿Acaso crees que esto se solucionará con más secuestros? Zijan al escuchar esto se vuelve loco e intenta quitarle el teléfono a Hazar para hablar con Hazat, pero Nasu lo detiene. Hazar le dice a Hazat que no cometa una locura. Dime dónde estás, iré para allá ahora mismo. Hazat al escuchar esto corta la llamada. Hazar, Nasu y Zijan quedan preocupados por lo que pueda hacer Hazat. Hazat se acerca a Gonul y le pide que le diga dónde está Reyyan. Gonul le dice, no lo sé, si lo supiera no estaría aquí, ya te lo hubiera dicho. Además, tú fuiste quien nos informó que Miran había secuestrado a Reyyan. Gonul pregunta, ¿Cómo fue que Miran secuestró a Reyyan? Hazat dice, él la subió a su caballo y se fueron. Además, él inhabilitó nuestros autos para que no pudiéramos seguirlo. Gonul dice, Miran hizo todo eso por esa chica. Dejó atrás a toda su familia por ella. Hazat le pregunta, ¿Por qué está triste? Si tú, Gonul, fuiste quien pidió la mano de Reyyan para tu esposo. Gonul le dice, no tienes idea de lo que estás hablando. Hazat le pregunta, ¿De qué está hablando? ¿Qué clase de familia son para hacer este tipo de cosas? Gonul solo lo mira, pero no le dice nada. Que su abuela es quien planeó todo y los arrastró a esto. Regresamos a Miran. Él llega a un hotel y entra con Reyyan. Ambos pasan a la recepción y le piden una habitación en alquiler al recepcionista. El recepcionista dice que necesita sus identificaciones. Miran le dice que no las tiene. Acaban de ser víctimas de un robo y están algo asustados. Pero mañana a primera hora irán a poner la denuncia por el robo. Traerán la documentación y solucionarán todo. Solo necesitan quedarse aquí esta noche. El recepcionista se queda pensando y dice que está bien. Él pregunta sus nombres y su relación. Miran dice, soy Miran Axoy y ella es mi esposa Reyyan Axoy. El recepcionista les da las llaves de su habitación y Miran toma de la mano a Reyyan y la lleva al restaurante del hotel a cenar. Ambos empiezan a cenar. Reyyan lo ve y le dice que se le ve muy relajado. Miran dice que sí, está relajado porque estoy contigo. Estamos a salvo y lejos. Dejamos atrás al resto y ahora solo nos tenemos el uno al otro. Bueno, también tenemos el mañana. Reyyan le dice que el mañana no es seguro. Miran sonríe y dice que todavía tienen por hacer muchas cosas. Miran le pone comida en el plato y le dice que adelante, coma. Reyyan no le responde y Miran le dice, bueno, si quieres hacer huelga de hambre, está bien. Reyyan dice, comeré. No vale la pena morir de hambre por ti. Ambos comen y luego de un rato van a la habitación. Reyyan dice, ¿acaso dormiremos en el mismo cuarto? Miran dice que sí. No permitiré que te apartes de mi vista ni un segundo. No quiero que te fugues de nuevo. Al parecer, te gusta más estar con camioneros que conmigo. Reyyan solo lo mira y ambos entran a la habitación. Reyyan recuerda el día que pasó la noche junto a Miran en la misma cama e hicieron el amor. Reyyan se siente un poco triste y Miran le entrega una maleta y le dice que le trajo una pijama. Reyyan se cambia rápidamente y Miran le dice, tú dormirás en la cama. Miran toma una cobija, la tira al piso y dice que él dormirá ahí, en el piso. Ambos se recuestan y Reyyan le pregunta si ya pensó que harán luego. Miran le dice que no, aún no lo sabe. Cuando supe de tu fiesta de jena, solo pensé en sacarte de allí. Dije que el resto lo planaría después. Reyyan le dice que ahora ya es después. Miran le dice que mañana pensará, ahora tienen que dormir. Miran cierra los ojos y Reyyan se recuesta en el extremo de la cama más cerca a Miran. Miran lo mira y le dice, ¿no tienes miedo que escape mientras duermes? Miran le dice, sé que no escaparás, tú ya sabes por qué. Reyyan pregunta por qué. Miran le dice, a donde sea que vayas voy a encontrarte. Reyyan se pone de pie, va hacia el guardarropas y saca una cobija extra. Ella se acerca a Miran y lo cubre. Miran abre los ojos y Reyyan le dice, no es nada especial, solo lo hago porque el piso está frío. Miran la toma el brazo y le dice, si me enfermo, ¿te preocuparías? Reyyan le dice que no, pero para llevarme de vuelta tienes que estar sano. Miran le dice, ¿cómo sabes que te llevaré de vuelta? Reyyan le pregunta a qué se refiere. Miran le dice, yo nunca te llevaré de vuelta. Reyyan solo lo mira y Miran le dice que se vaya a dormir. Reyyan sube a su cama y ambos empiezan a dormir. Es así como acaba el día. Al día siguiente vemos a Azize en la terraza de su mansión. Ella recuerda las palabras que Nasul expresó la última vez que se vieron. Él le dijo que no esperaría 27 años para actuar y será tan drástico que no solo Midyat hablará de mi venganza, sino todo el país. Esma se acerca a Azize y le pregunta si se encuentra bien. Azize le dice que sí. Azize pregunta cómo se encuentra Sultán. Esma le dice que está cada vez peor. Llora todo el tiempo la ausencia de su hija. Azize le dice que la mantenga vigilada. No queremos que cometa alguna locura. Y también dile a Mahmud que no permita que alguien salga de esta mansión. Esma le dice que está bien. Esma pregunta qué pasará con Gonul. Aún no tienen noticias. ¿Qué pasará si los Sadoglu cobran su venganza con Gonul? Azize dice. No hay nada de qué preocuparse. No permitiré que esos desgraciados me arranquen el corazón de nuevo. Firat llega a la mansión y Azize le pregunta si tiene noticias. Firat le dice que no. Ayer toda la noche buscaron en todas las propiedades de la familia Sadoglu. Pero no lograron encontrar a Gonul. Incluso interrogamos a los amigos de Azad. Pero nadie sabe nada de él. Azize pregunta si sabe algo de Miran. Firat dice que no pudo comunicarse con él. Pero dejé avisos en todos los hoteles. Si él llega alguno nos avisarán de inmediato. Sultán aparece atrás de Firat y le dice. Tú sabes dónde está Miran. Pero lo estás protegiendo. Incluso en esta situación en que mi hija Gonul corre peligro. Lo que le hicimos a Reyyan se lo harán a mi hija. Si algo llega a pasarle a Gonul. Tú serás el responsable. Firat le dice. Sé perfectamente lo que está sufriendo. Pero de corazón. Le digo que no sé dónde está Miran. Pero le prometo que lo encontraré. Aunque usted me vea como un desconocido. La señora Azize me crió como su propio nieto. Y confía en mí como tal. Además veo a Gonul como una hermana. Si tengo que elegir entre Miran y Gonul. Elegiré sin pensarlo. La vida de la persona que vive bajo este techo. Firat se va. Y Azize sale de la mansión. Llama a Mahmud. Y ambos salen de la mansión. El capítulo acaba con Azize. Ella llega a la mansión Sadoglu. Entra a Inasu. Le dice. Tú y Miran se pasean por esta mansión como si fuera su casa. Eres una sinvergüenza al estar aquí luego de todo lo que hizo tu nieto. Azize mira fijamente a una de las empleadas. Al parecer tienen un tipo de relación. Hazar se acerca a Azize y le dice. Dígame dónde está su nieto. ¿Dónde está mi hija? Nasu detiene a Hazar y le dice. El problema de Azize es conmigo. Azize grita. Primero responderás por tu nieto Azad. Quiero saber a dónde se llevó a mi nieta Gonul. Nasu dice. No sé a dónde se la llevó. Pero sí sé lo que está haciendo. No estoy enseguecido por la venganza como tú. Sé lo que pasa en esta casa. En cambio tú. Te enteraste de que Miran se llevó a mi nieta cuando Azad se llevó a tu nieta. Esto demuestra que nadie en tu casa te respeta. Azize se acerca a Nasu y le dice. Azad traerá a Gonul. Si él se atrevió a tocarle un solo pelo, deshonraré tu apellido ante todo el mundo, no solo en Midyat. Nasu le dice. Tus amenazas siempre son las mismas. Tus nietos no te respetan. Miran se está alejando tanto de ti que me hace más caso a mí que a ti. Aprovecha estos días porque lo peor está por venir. Azize ríe y dice. Azad traerá a mi nieta Gonul antes que termine el día. Si no, conocerás la fuerza de mi odio. Azize se va y Hazar sale atrás de Azize y le grita que espere. Hazar corre hacia ella. Azize se para enfrente y Azize le pregunta qué quiere. ¿Acaso quiere morir? Hazar le dice. Quiero que su nieto al cual lleno la cabeza de mentiras nos deje tranquilos. Azize le dice. Yo no le dije mentiras. Tú destruiste nuestro honor y te quiero ver de rodillas en mi puerta pidiendo perdón. Hazar la mira fijamente y le dice. Los dos sabemos perfectamente la verdad, señora. Usted fue quien robó el honor y la vida de mi amada. Lo que pasó en el pasado fue su culpa. Deje de engañar a Miran. Se lo diré por última vez. Tome a su nieto envenenado y lléveselo. Si no, le haré la vida imposible. Azize le dice. Trata de hacerlo. Enfréntate a cualquier miembro de la familia Aslanbey y te pasarán cosas muy horribles. Aún no has visto nada. Cuando encienda este fuego solo quedarán cenizas. Hazar dice. No está en posición de amenazar. Si mi hija no regresa a mi lado, Gonul tampoco regresará. Así se lo mira muy furiosa y solo se va. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. Adiós. 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 Gracias.